Troi Tiño, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les doy una cordial bienvenida en nuestra primera audiencia en el periodo 108 de sesiones de la comisión, periodo que tenemos esta oportunidad de hacerlo presencialmente, lo que agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. La presente audiencia tiene como título Los Impactos de la Violencia y el Conflicto de los Derechos Humanos de los Habitantes del Departamento de Putumayo. Doy una especial y cordial bienvenida a la representación de la sociedad civil peticionaria de esta audiencia, a la ilustre representación del Estado de Colombia por estar aquí en una nutrida representación, lo que agradecemos de una manera muy especial. Quiero darles una identificación del tiempo, pero sé que muchos de ustedes ya lo manejan con mucha propiedad. Tenemos 20 minutos para la presentación de los peticionarios de esta audiencia, 20 minutos para el Estado. Vamos a darle a la experta de Naciones Unidas, que estamos verificando su presentación de Juliette Rivero, si va a ser virtual o presencial, estamos en esa expectativa, va a ser virtual por 7 minutos. Ustedes, como peticionarios y como Estado conocedor de esta materia, el objetivo de la audiencia es poder recibir en esta oportunidad, en este espacio, información sobre toda la violencia que se deriva del conflicto armado en el Departamento de Putumayo y sus impactos en la población, muy específicamente en los pueblos indígenas, así como las dificultades para acceder a la justicia por parte de las víctimas de la masacre del 28 de marzo del 2022 en la vereda del Remanso, Puerto de Leguiza. Inmediatamente vamos a pasarle la palabra a la representación de la sociedad civil, indicándoles que van a encontrar en la pantalla un reloj que les avisa del tiempo que se les ha otorgado y el tiempo que les queda. Entonces, sin más, por favor, les voy a pedir también que para efectos de identificación en el registro de la audiencia se puedan identificar. Y olvidé un dato muy importante, presentar a mi compañero José Luis Caballero, que está hoy estrenándose en nuestras audiencias de la comisión, para acompañarnos en la audiencia, y la jefa del gabinete de la comisión, Patricia Colchero. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, la palabra. Muchas gracias, comisionada. Mi nombre es Gisela Hurtado, de Amazon Watch. Estamos presentes en esta audiencia la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, UPIAC, la Asociación Minga, la Comisión Inter-Ecclesial de Justicia y Paz, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Washington Office on Latin America, Robert Kennedy Foundation y Amazon Watch. Agradecemos a la Honorable Comisión por otorgar la presente audiencia, y agradecemos la intervención de la representante de Naciones Unidas. Pedimos a esta audiencia debido a la situación de alarma, violencia y gravedad que está pasando el Departamento de Putumayo. La presente presentación se dividirá en dos partes. Una, una descripción breve del contexto del Putumayo y la situación de emergencia humanitaria que pasa, para luego ejemplificar esta situación con un caso paradigmático que repite la dinámica de los falsos positivos en Colombia. Paso la palabra a mi compañero. Muy buenos días, Sandro Piauaje del Pueblo Siona, en este Departamento del Putumayo. En esta ocasión vengo como representante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, UPIAC. El Putumayo, como es visto, está situado en una zona estratégica de frontera entre Ecuador y Perú. Por lo tanto, nuestra riqueza natural ha atraído a sectores y personas que históricamente nos han impactado negativamente a los territorios y sus habitantes. Por muchos años hemos venido sufriendo los impactos de las multinacionales petroleras, las concesiones mineras, la extracción de oro y el avance de los cultivos de uso ilícito. Esto sumado a las dinámicas del conflicto armado, que ha convertido al Departamento en uno de los departamentos más golpeados de Colombia. De acuerdo a la Unidad para las Víctimas, el 45.6% de la población de nuestro Departamento se encuentra registrado en el Registro Único de Víctimas. La esperanza que trajo el Acuerdo de Paz en el 2016 hoy cada día se desvanece. Con la desmovilización de las FARC se crea nuevamente un vacío y la reorganización de nuevos actores armados, actualmente los grupos armados legales e ilegales, incluida también nuestra Fuerza Pública, que se disputa el control sobre el territorio y nuestros recursos naturales. Estos grupos han generado zozobra y tranquilidad en la población, sobre todo en las zonas rurales, donde habitamos los pueblos indígenas y comunidades campesinas. El reclutamiento forzado, el uso de nuestros territorios como corredores de actividades ilegales, el confinamiento, las amenazas a nuestros líderes sociales, comunitarios y el asesinato selectivo, nos recuerdan en este momento a las peores épocas de violencia que hemos vivido. La cual hoy nos demuestra que el proceso de paz no ha tenido los resultados esperados para la vida y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas y comunidades campesinas. Como bien se sabe, el pasado 7 y 8 de octubre hubo un paro armado en el Putumayo, que nos recuerda nuevamente la situación de conflictos y todo lo que hemos vivido en nuestro departamento, y que a pesar de que es uno de los departamentos más militarizados, pues es preocupante mirar cómo está sucediendo la situación en este momento. El Estado, lejos de garantizar nuestra seguridad, ha privilegiado los intereses de las empresas multinacionales que operan en nuestro departamento, como es el caso de Jopar, Gran Tierra y Libero Cobre. La presencia militar posplan Colombia ha priorizado la protección de la infraestructura petrolera. Gran parte de nuestros territorios están concesionados a compañías multinacionales, a pesar de que contamos con títulos de resguardos indígenas. Por ello, cuando defendemos al territorio y protegemos la Amazonía de las multinacionales, somos vistos como enemigos del desarrollo de nuestro departamento. Así, los pueblos indígenas y comunidades campesinas nos encontramos en medio de las confrontaciones por el control territorial por los actores armados y los enfrentamientos de las fuerzas militares que protegen a las multinacionales. En este momento nos asombra que se continúa señalando y vinculando a nuestros líderes indígenas por el simple hecho de defender la Amazonía y habitar en nuestras zonas marcadas que pertenecemos a grupos al margen de la ley. Nuestros líderes, en lugar de ser reconocidos y protegidos, somos señalados en este momento. Nosotros, los dirigentes quienes asumimos la vocería de los territorios, nos exponemos a situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad, nuestra vida y los procesos organizativos de nuestras comunidades en este momento. Como bien se sabe, en el 2009 la mayoría de los pueblos indígenas en el departamento fuimos declarados por la Honorable Corte Constitucional en grave riesgo de exterminio físico y cultural. La Honorable Comisión Interamericana también se ha manifestado sobre esta gravedad de la situación en el Putumayo en dos comunicados emitidos, el 12 de abril del 2022 y el 15 de junio del 2023. Es preocupante esta situación que deban presentarse situaciones altamente violentas porque el Estado tome las medidas necesarias para proteger la integridad y la vida de la población indígena y campesina. Hoy nos encontramos en riesgo y requerimos de acciones inmediatas para proteger nuestra integridad y la de los territorios indígenas y campesinos. En este sentido, le solicitamos a la Honorable Comisión que inste al Estado colombiano que en el transcurso de unos 15 días, la Unidad Nacional de Protección active las rutas e implemente las medidas colectivas e individuales de protección con pertenencia cultural y territorial. Estas medidas deben contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección propios de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, incluyendo los cuidadores del territorio, las ceremonias espirituales tradicionales, entre otras medidas que garanticen la vida y la integridad de nuestras comunidades. Atendiendo esta situación compleja de nuestro departamento, antes de otorgarse alguna concesión petrolera, minera y otras, se garantice la constitución y ampliación, saneamiento de totalidad de nuestros resguardos indígenas y la titulación de los territorios campesinos. Asimismo, que se revisen las concesiones vigentes que se superponen a estos territorios. Hacemos un llamado al Estado colombiano para la efectiva participación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas del departamento a los diólogos de paz, con el fin de buscar alternativas políticas y económicas de salida a este conflicto, en el que se declare a los pueblos indígenas y comunidades campesinas como territorios facilitadores de paz en el cuidado de la vida y de la naturaleza para la pervivencia de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra entonces al compañero Rodolfo, también que viene aquí con el caso. Compañero, muchas gracias. Muy buenos días, comisionados, comisionadas y demás invitados a este espacio. Reciban un cordial saludo del pueblo quichua del departamento de Putumayo, de Colombia. Desafortunadamente amaneció el municipio de Leguizamo sin luz, sin internet, y voy a transmitir el mensaje que la gobernadora actual, gobernadora del Cabildo Bajo Remanso, tenía preparado. Bueno. La masacre del Alto Remanso del 2022 es un ejemplo de cómo, a pesar de los esfuerzos del Estado con mecanismos como el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, no ha generado un cambio que realmente garantice la no repetición. Este caso sucedió en la vereda del Remanso, municipio de Puerto Leguizamo, el 28 de marzo del 2022. El ejército colombiano, siendo las 7 de la mañana, llegó vestido de negro y haciéndose pasar por miembros de un grupo ilegal, y disparó en contra de la comunidad mientras se desarrollaba una actividad comunitaria. Como resultado, 11 personas fueron asesinadas y 4 heridas. Entre las personas asesinadas se encontraba nuestro gobernador indígena, Kichwa, Pablo Panduro, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, su esposa embarazada, Ana María Sarria, y el menor de edad, Brian Pama, entre otras. También hubo varios heridos, como la señora Nora Andradecerón e Ingrid Nayeli Jipa Pama. Los miembros de las fuerzas militares, al verificar que las personas impactadas habían muerto, algunas desangradas, las movieron del lugar, les colocaron fusiles y chalecos, para luego presentarlos como miembros de un grupo armado ilegal, muertos en combate. Llegó un helicóptero y la población se ilusionó, porque creían que era el ejército y la armada con sus lanchas, pensando que los venían a proteger, pero llegaron y se saludaron con los que habían disparado contra la comunidad. Solo hasta ese momento la comunidad se dio cuenta de que los atacantes realmente no eran guerrilleros, sino el propio ejército de Colombia. Después de su llegada, los militares obligaron a la comunidad a salir de sus refugios y los colocaron en la cancha durante todo el día, mientras alteraban la escena de los hechos. Cinco horas después, llegó el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, quien realizó el levantamiento de los cadáveres ya manipulados. El Estado, con sus acciones, siempre ha estigmatizado a los pueblos indígenas y comunidades campesinas del Putumayo, y presume que son miembros de un grupo ilegal. Lo que más nos dolió como comunidad fue enterarnos del estigma que pusieron sobre todos nosotros. El presidente de la República de ese momento, Iván Duque, ese mismo día habló de 11 narcoterroristas neutralizados, y el ministro de Defensa de la época, Diego Molano, dijo que el operativo no fue contra campesinos, sino disidencias de las FARC, no fue contra inocentes indígenas, sino narco-cocaleros, no fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Para el comandante de la división del Ejército, Juan Carlos Correa, que operaba en el lugar, no había ningún evento comunitario, y afirmó que se presentó un combate. Se presentaron videos y supuestas pruebas para ensuciar el buen nombre de nuestro gobernador, pero que realmente no corresponden a la realidad. El Ejército colombiano indicó que la operativa había sido un trabajo conjunto con la Fiscalía, sin embargo, días después fue desmentido por la misma Fiscalía. A raíz de este hecho, la afectación a nuestra comunidad de Bajo Remanso ha sido muy grande. El gobernador era también médico ancestral, profesor de la lengua materna, y líder de los procesos organizativos de nuestro gobierno indígena. Con él se pierde un legado de conocimiento del cuidado del territorio amazónico que no se podrá reemplazar. La comunidad perdió la confianza en la fuerza pública y ahora vive con miedo, y el territorio se ha desarmonizado. Ya no podemos ver a los militares porque sentimos mucho temor y los niños al escuchar un helicóptero salen a esconderse. Ya no queremos ir a cultivar a la chagra o alejarnos para cazar, porque no sabemos si nos vamos a encontrar con un actor armado o el Ejército, aún más después de los pronunciamientos estigmatizantes del gobierno de ese momento. La esposa del gobernador y otros miembros de la comunidad salieron desplazados, reduciendo más nuestra población que se compone de tan solo 17 familias. Para finalizar, pedimos a la Honorable Comisión Interamericana que inste al Estado para que, en un plazo de seis meses, a través de la Agencia Nacional de Tierras, se culmine la titulación de la totalidad del territorio de Bajo Remanso, como medida de protección y de garantía de no repetición frente a los actores armados ilegales. Es importante mencionar que la primera vez que se solicitó este procedimiento fue hace cerca de 20 años, se ha actualizado y nunca se ha culminado y no se ha constituido el resguardo a hoy. En un plazo de 15 días, la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo para que avancen en la toma de la declaración colectiva con el fin de adelantar el proceso integral de reparación colectiva. A hoy, el Cabildo Bajo Remanso no está incluido en el registro de víctimas, no se le ha tomado la declaración colectiva y no ha recibido atención de emergencia adecuada. El Estado colombiano realiza un acto público de reconocimiento de las víctimas de la masacre, reivindicando la honra, la dignidad y la labor del Gobernador del Cabildo y del Presidente de la Junta de Acción Comunal, quienes en un inicio fueron presentados como miembros de los grupos armados ilegales. Muchas gracias. Le doy la palabra al compañero Rodolfo. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo Pama Lozada, padre del menor de 16 años Brian Santiago Pama, que era un estudiante y fue asesinado el 28 de marzo en la masacre del Remanso. El impacto más fuerte para mí es la pérdida de mi hijo y darme cuenta que el ejército colombiano, quien era el que, encargado de protegernos, fue quien nos atacó. También la pérdida de la tranquilidad que mi familia y mi comunidad teníamos antes de la masacre. Después del operativo, la situación de violencia y conflictividad en el territorio no ha cambiado y las dinámicas del conflicto persisten. Los impactos que deja esta masacre a mi familia y a mí como padre son indescriptibles. El proceso ante la justicia ha sido de constante sufrimiento por la demora procesal del Estado colombiano, especialmente cuando ya hay elementos de pruebas claves para definir la responsabilidad de los perpetradores. El acceso a la justicia en Colombia es un reto, pero el hecho de que este sea un caso de falsos positivos hace que sea mucho más difícil por los obstáculos que se presentan. Por este caso, se adelanta una investigación ante el fiscal 150 especializado de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos con sede en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, en Colombia. Hay un monopolio de información y secretismo por parte de la fiscalía bajo el argumento de evitar filtraciones. Sin embargo, es irresponsable que la fiscalía sugiera que garantizar nuestros derechos como víctimas al acceso a la información pueda afectar el proceso. Actualmente buscamos justicia y como víctimas somos obligados a una actitud pasiva al no poder acceder a las piezas procesales. No tenemos información de la forma en que fueron encontrados los cuerpos. Sin embargo, tengo una foto que puedo mostrar a los comisionados en privado donde se observa que a mi hijo lo movieron y le colocaron un fusil y prendas de uso privativo de las fuerzas militares después de muerto. Esta investigación involucra a la Fuerza Aérea Colombiana, a la Armada Nacional y al Ejército. Aunque el Ejército fue el principal actor, los otros pudieron ver errores y fallas, pero no hicieron nada al respecto. Según nos contó la Fiscalía, la Fiscalía se busca imputar a 25 miembros del Ejército por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida. El pasado septiembre, la Fiscalía convocó a una jornada de trabajo en Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, para socializar el caso y hacer un análisis victimológico y criminológico. Saludamos que la Fiscalía haya realizado esta diligencia. Sin embargo, esto no garantiza los derechos de las víctimas a un debido proceso de acceso a la información y de participar activamente en el proceso. Asimismo, la ausencia de garantías en la diligencia impidió que todas las víctimas pudiéramos participar en ella. La audiencia de formación de imputación de cargos se programó para realizarse entre el 1 y el 4 de agosto del año 2023. Sin embargo, el 27 de julio del 2023, esta audiencia se suspendió por una solicitud de un conflicto de competencia, ya que la defensa considera que el asunto le concierne al fuero militar. Desde entonces estamos a la espera de que la Corte Constitucional defina el asunto. Uno de los mandos militares que comunicó de los hechos es el mayor general Edgar Rodríguez Sánchez, quien cuenta con 32 investigaciones ante la Jurisdición Especial para la Paz relacionado con 56 casos de falsos positivos que habrían sido cometidos entre el año 2006 y 2007 en Pitalito, Huila. ¿Qué significa realmente la no repetición cuando después de seis años de falsos positivos y de cinco años de trabajo de la JET, el Estado sigue cometiendo las mismas conductas? ¿Realmente se toma en serio la no repetición? En ese sentido, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que iste al Estado colombiano para que, en el plazo de 15 días, la Fiscalía General de la Nación permita el acceso a las copias del expediente a las víctimas y a sus representantes. El diseño de la Política de Seguridad Humana se implemente como la participación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de los territorios afectados por el conflicto, de tal manera que se haga con enfoque de derechos humanos, buscando políticas restaurativas y no meramente punitivas, sin estigmatizar las poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la información. Voy a pasarle la palabra a la ilustre representación del Estado de Colombia, indicándoles que, como hubo ahí, no tengo exactamente los minutos, dos minutos, tendrían ustedes también dos minutos más para compensar el tiempo. Así que, honorable señor embajador, usted tendrá la palabra para distribuirla. Ustedes van identificándose de acuerdo a su intervención. Gracias. Sí, buenos días a los miembros de la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre del Estado colombiano. Les doy un saludo que además lo hago extensivo a los miembros de la comisión que trabajan acá, a los beneficiarios y a los delegados de las organizaciones sociales, a nuestros hermanos mayores que han venido el día de hoy. Y además aprovechamos para darle la bienvenida al comisionado que asume en los casos de Colombia como relator para el país, José Luis Caballero. Tras décadas de un conflicto armado que es permanentemente atizado por los espurios intereses económicos de la financiación ilegal que ofrece el narcotráfico y que supone un reto estructural para nuestro país, el Estado de Colombia, por lo menos en este gobierno, reafirma el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos. En este sentido, es pertinente mencionar que el gobierno del cambio se ha propuesto la ambiciosa y desafiante apuesta de alcanzar la paz, la paz total, después de escuchar un relato que yo comparto que han hecho hoy sobre lo que ocurrió en el remanso el 28 de marzo donde fue asesinado el gobernador Pablo Tocora y su esposa, todas las personas que fueron víctimas. A pesar de que se ha venido evidenciando lo que realmente ocurrió ese día, ustedes pueden tener la seguridad de que en este gobierno no va a haber bombardeos para los niños ni para los campesinos. Y en esta dirección el gobierno está avanzando por el contrario con determinación en implementar un acuerdo de paz que vincule a todos los grupos FARC, EP, que se incrementen las mesas de diálogos con el ELN y el más reciente avance corresponde al acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con monitoreo y verificación que se ha alcanzado entre el gobierno y el autodenominado Estado Mayor de las disidencias de las antiguas FARC, que estará vigente inicialmente por tres meses desde la hora cero del 17 de octubre de 2023 hasta la misma hora del 15 de enero de 2024. Por ello, la paz en Colombia es una construcción diaria. Ustedes lo saben bien, se trata del cotidiano esfuerzo por erradicar la violencia y la confrontación que a ustedes tanto los ha afectado y aunque persisten diversas formas de violencia, los diálogos que se están adelantando con los diferentes grupos y actores armados esperamos sean una herramienta fundamental para conseguir esa paz que todos anhelamos. En esta audiencia temática vamos a tratar de evidenciar el importante reto que enfrentamos a diario y la forma como el conjunto de la institucionalidad del Estado conjuga su intervención para atender las situaciones que a ustedes los afectan. Por ello, les cedo la palabra en su orden al delegado del Ministerio del Interior luego del Ministerio de Defensa Nacional posteriormente de la Unidad Nacional de Protección y finalmente la Fiscalía General de la Nación para ver si atendemos los requerimientos que ustedes han planteado muchas gracias Presidenta. Tiene la palabra Valdez. Muy buenos días para todos y para todas. Desde la posesión del Presidente Gustavo Petro Rego el Gobierno Nacional ha asumido una posición activa y reactiva frente a la situación de todos los colombianos que se encuentran en riesgo particularmente en el Departamento de Potumayo por eso en el marco de las competencias del Ministerio del Interior y con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones constitucionales e internacionales se han desarrollado estas acciones. Primero, la política de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. En respuesta a las líneas estratégicas indicadas en el COMPES 4063 del 2021 y el proceso de concertación de esta política se han desarrollado diversas acciones con los siguientes resultados a. En diciembre de 2022 se creó un documento con los lineamientos técnicos del Índice de Respeto y Garantías a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y Subíndice para la Focalización de las Zonas Especiales de Garantías a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos b. La realización de planes de mitigación de riesgo en diferentes departamentos entre ellos Putumayo c. Talleres de Autoprotección y Autocuidado d. Proceso Nacional de Garantías entendido como un espacio de interlocución de carácter tripartito entre el Estado la sociedad civil y la comunidad internacional e. La instancia de concertación de la política tuvo igualmente una reactivación con cinco de las plataformas de derechos humanos más importantes del país con acompañamiento de la comunidad internacional y organismo de control de este ejercicio de concertación se programaron dos encuentros regionales para la formulación de la política hasta la fecha se han realizado seis encuentros en diversos territorios del país entre los cuales tuvo la región centro-sul comprendida por los departamentos de Caquetá Huila Tolima y Putumayo en dicho encuentro regional participaron activamente líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos del departamento aportando insumos y propuestas relevantes para este proceso f mesa territorial de garantías convocada para el 9 de noviembre de 2023 en Villacarzón a la cual vamos a asistir con el fin de impulsar la realización de estos espacios de diálogo en el marco del compromiso por reactivar dinamizar y promover el proceso nacional de garantías a lo largo y ancho del territorio nacional segundo programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios desde el ministerio del interior se ha avanzado en la implementación del mencionado programa con 41 organizaciones beneficiarias las cuales tienen presencia en diferentes departamentos del país entre ellos Putumayo durante el año 2023 en el departamento se ha realizado uno la formulación de cuatro planes integrales de prevención dos capacitación en funciones preventivas a promotores comunitarios de paz y convivencia y tres la difusión del banco de proyectos los resultados de estos espacios estuvieron enfocados a tomar medidas integrales de seguridad y protección para la prevención de violaciones protección y respeto y garantía de los derechos humanos a la vida la integridad la libertad y la seguridad de comunidades y organizaciones en los territorios cada espacio tuvo cuatro componentes uno medidas integrales de protección seguridad y protección dos capacitación para los promotores comunitarios de paz y convivencia tres protocolo de protección para territorios lurares y cuatro apoyo a la actividad de denuncia tres finalmente los puestos de mando unificados por la vida en putumayo para el departamento se han realizado diez puestos de mando unificado por la vida en el marco de estos se han asumido 42 compromisos por parte de las entidades del orden nacional de los cuales el ministerio del interior ha realizado seguimientos periódicos a destacar me permitiré nombrar tres de ellos uno revaluar los estudios de riesgos a líderes que le negaron solicitudes de protección dos hacer las gestiones necesarias para garantizar presencia de representación de los pueblos indígenas y afros tres crear un mecanismo de protección rápida y atención que permita atender las urgencias particularmente en los sectores rurales que están siendo confinados y desplazados de esta forma el gobierno nacional reafirma el compromiso en la protección de la vida de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional particularmente aquellas en el departamento del putumayo que han sido ampliamente golpeado por la violencia así termino mi intervención y me permito solicitar de manera respetuosa se otorgue el uso de la palabra a mi colega del ministerio de defensa muchas gracias buenos días a todas y todos para el sector seguridad y defensa del estado colombiano es primordial el fortalecimiento de la legitimidad de las acciones que desarrolla la fuerza pública en el territorio nacional con base en los mandatos constitucionales y convencionales supremos que tienen como virtud la protección de los derechos humanos conforme al alcance instrumental de las finalidades establecidas para las fuerzas militares y en lo que corresponde a la policía nacional por su naturaleza civil y el cumplimiento de funciones eminentemente preventivas en este espacio nos enfocaremos en los desafíos actuales de seguridad en el departamento de putumayo somos conscientes de la difícil situación de violencia y tenemos un decidido compromiso para superarla en ello es importante enfatizar en lo concebido por la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana garantías para la vida y la paz la cual funda su razón de ser en el concepto de seguridad humana y tiene como propósito la protección de la vida en la apropiación de un nuevo modelo de seguridad para el estado delineado por el plan nacional de desarrollo colombia potencia mundial de la vida desde el componente transformador de seguridad humana y justicia social la política de seguridad traza el objetivo de proteger la vida mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y rurales y la recuperación del control del territorio específicamente con la provisión de condiciones de seguridad y protección para la vida la integridad personal y el patrimonio con especial énfasis en los territorios bajo disputa de grupos armados ilegales en esta perspectiva la política de seguridad se articula con la política pública de desmantelamiento en el propósito de la articulación completa y definitiva de los complejos macrocriminales y la superación de las causas estructurales generadoras de violencia en el país estas políticas en su armonización reconocen que la seguridad no es exclusivamente un tema militar y policial y que requiere la participación de todos los sectores del Estado y de la cooperación internacional para responder de manera efectiva a la superación de la violencia tal y como lo venimos adelantando en el marco de los procesos que desarrolla el Ministerio del Interior dentro de las estrategias delineadas por la política de seguridad extensivas al Departamento del Putumayo es oportuno destacar la estrategia para aportar a la paz total para abordar el problema mundial de las drogas para desarticular los grupos armados organizados y los grupos delictivos organizados para priorizar el territorio para la articulación del nuevo modelo nación y territorio y para fortalecer la seguridad de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad así como para la protección y preservación del medio ambiente estas estrategias incorporan un enfoque diferencial de género étnico y territorial para una adecuada intervención militar y policial en el Putumayo conforme a los roles y misiones constitucionales bajo un enfoque diferencial se cuenta con el apoyo de las agencias de inteligencia del Estado para desarrollar el análisis de contexto y capacidades de las amenazas o factores de inestabilidad que afectan principalmente el gozo efectivo de los derechos de la población y el territorio ante su riqueza en biodiversidad y por su ubicación en una frontera natural con las repúblicas vecinas del Perú y Ecuador que lamentablemente se ha convertido en un atractivo para las organizaciones multicrimen transnacional con el fin de contener las estructuras criminales la fuerza pública con capacidades distintivas en áreas focalizadas del Putumayo ha contribuido al logro de resultados tangibles para la protección de la vida y el medio ambiente así como para la reducción de afectaciones humanitarias entre los cuales podemos destacar en el imperativo de protección de la vida de personas defensoras de los derechos humanos y firmantes de paz si bien es cierto que dan muchos desafíos durante el año 2003 se tienen dos homicidios y por el contrario el primero de enero al 31 de octubre del año 2022 se presentaron 21 homicidios de líderes respecto de población firmante en igual periodo de 2022 se registraron ocho afectaciones a la vida y este año dos en reafirmación del enfoque de género de la política sectorial que en su implementación lo acompañan las mujeres de nuestra fuerza pública permítanme que la capitán de navío Liliana Flores dé continuidad la presentación de nuestros logros buenos días para todos en comparación con el año 2022 al mes de julio del 2023 se tiene la disminución de los eventos de desplazamiento forzado en un 16% de desaparición forzada en un 69% del reclutamiento forzado en un 75% y de las amenazas en un 42% en el caso de homicidios intencionales de la disminución se ubican en los municipios de Puerto Leguizamo Puerto Caicedo Puerto Guzmán y San Miguel también se tienen indicadores favorables en seguridad sobre delitos de impacto como el hurto al comercio residencias automóviles y motocicletas por su disminución en un promedio del 35% en el desarrollo de operaciones militares bajo el nuevo enfoque de política de seguridad durante el 2023 se ha logrado debilitar las estructuras criminales a través del sometimiento las presentaciones voluntarias y capturas en un total de 556 en lo que se destaca que la categoría de muertes en desarrollo de operaciones para el 2023 es de cero y las capturas por delitos ambientales aumentaron en un 272% privilegiando la vida ante cualquier circunstancia en cooperación binacional y la implementación del nuevo modelo de seguridad caracterizado en la provisión de condiciones para el desarrollo social la Armada Nacional ha fortalecido a través de la Fuerza Naval del Sur el cumplimiento del acuerdo con la Marina de Guerra del Perú para llevar a cabo opciones cívicas de apoyo humanitario en la zona fronteriza beneficiando a las poblaciones de ambas riberas sobre un recorrido de 2.232 kilómetros y logrando impactar durante el año 2017 a 2019 en un total de 173.338 personas en situación de vulnerabilidad por parte del Ejército Nacional se han desarrollado en el presente año tres operaciones binacionales con el Ecuador de conformidad con esas reuniones de mandos regionales fronterizos como contribución a esa consecución de paz y a la seguridad regional aunado a lo anterior y con el fin de afianzar el trabajo del Estado en el Putumayo durante el presente año se han llevado 38 consejos de seguridad 59 planes de trabajo interinstitucionales entre otros mecanismos de coordinación y acción multisectorial en el 2023 la Policía Nacional ha fortalecido el despliegue de la estrategia de atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad con la implementación de 72 medidas preventivas a favor de personas residentes en nuestras cabeceras municipales además han desarrollado 25 jornadas de interlocución con organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos incluyendo asociaciones de autoridades étnico-territoriales con todo lo anterior siendo la fuerza pública un factor un actor fundamental por su presencia en la región queremos destacar que las diferentes instituciones del Estado venimos trabajando desde la lógica de una intervención integral para la transformación del territorio con un enfoque diferencial para superar los diversos desafíos que se nos presentan en materia de seguridad minimizando las amenazas y los factores de inestabilidad y finalmente es así como el despliegue operacional y operativo de nuestras fuerzas de seguridad se fundamenta en el mandato constitucional y convencional que aporta al respeto a la garantía y a la protección de los derechos humanos hacia el desarrollo de Colombia como potencia mundial de la vida Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección Muchas gracias buenos días la Unidad Nacional de Protección UNP viene atendiendo las solicitudes de protección de personas y comunidades por cuenta de la grave situación humanitaria en el departamento de Putumayo acadecida por la anterior ausencia de respuesta integral y permanente por parte del Estado la UNP durante la presente administración iniciada en agosto de 2022 ha desplegado su oferta institucional en el departamento de Putumayo enfocándose en la seguridad y protección de las poblaciones beneficiarias que son cobijadas por los programas de prevención y protección que lidera la entidad además ha asumido un papel activo de facilitador en la coordinación con otras entidades gubernamentales con el propósito de promover soluciones institucionales alineadas con las competencias de cada entidad involucrada a continuación presentaré algunas cifras que permiten ilustrar esta gestión para el periodo 2022-2023 se han atendido 871 solicitudes de protección se adelantaron 367 estudios de nivel de riesgo que además fueron presentados ante el CEREM respectivo se han implementado medidas materiales de protección para 145 personas y 13 colectivos se han implementado en total 3838 medidas de protección este gobierno ha dado un cambio en el enfoque de seguridad adoptando la seguridad humana desde una perspectiva diferencial tanto a nivel individual como colectivo que coloca al individuo y a su territorio en el centro de atención y que además valora la preservación de la vida de los líderes y sus comunidades a través de prácticas ancestrales de protección y cuidado en consonancia con las lógicas territoriales desarrolladas por estos en líneas con esta transformación la UNP ha participado en 10 puestos de mando unificado por la vida PMU y ha organizado un CEREM para el departamento del Putumayo es importante señalar ante la honorable comisión interamericana de derechos humanos que la UNP aborda su misionalidad con un enfoque diferencial y transversal teniendo en cuenta las características únicas de las personas y comunidades a las que brinda protección por último la UNP reconoce las diversas dinámicas territoriales y se ha esforzado en fortalecer sus capacidades institucionales para responder a las necesidades de todos los beneficiarios que con dedicación y compromiso encomiable defienden los derechos humanos doctora Tatiana García la fiscalía Luisa Buen ah perdón Luisa buenos días señores comisionados representantes de la sociedad civil y demás presentes en relación con la conflictividad como se hizo en la petición con todo el contexto que se vía en el departamento de Putumayo mi intervención va a estar basada principalmente en tres puntos el primero de ellos cuál es la metodología implementada por la Fiscalía General de la Nación para la protección del esclarecimiento judicial en torno al homicidio y las amenazas que es el flagelo que más azota al departamento de Putumayo el segundo los mecanismos de protección a comunidades indígenas y finalmente en lo que respecta al tema de defensores de derechos humanos primero de ellos la ley 2111 2021 creó en el direccionamiento estratégico de esta administración la dirección de apoyo territorial cuyo objetivo es que precisamente nosotros podamos tener equipos itinerantes compuesto por fiscales investigadores criminalísticos quienes a través de un buen manejo del acto urgente podamos llegar a las zonas de difícil acceso que es una de las peticiones que siempre nos ha hecho la comunidad y no sea al contrario sino que nosotros podamos in situ empezar a clarificar qué es lo que sucede en estos territorios esta dirección de apoyo territorial tiene como objetivo cuatro elementos fundamentales ubicar un territorio ubicar un victimario ubicar y caracterizar a las víctimas que han sido lastimosamente víctimas del homicidio y de las amenazas y posterior a ello poder esclarecer de manera conjunta y no los casos en individual es así como tenemos ya un microproyecto que es una metodología de investigación en los municipios de Villa Garzón Puerto Asís Puerto Caicedo Puerto Guzmán Valle del Guamuesa Miguel Puerto Leguísimo Puerto Asís Orito y Piamonte con una temporalidad del año 2023 en donde se ha logrado el esclarecimiento de 26 víctimas y precisamente identificar la confrontación que existe en la zona relacionada con lo que tiene que ver la organización criminal del GAUR 48 y también pues todo lo que tiene que ver con la denominada segunda Marquetalia y el Frente Primero o Carolina Ramírez en atención a esta metodología se pudo irradiar también en lo llamado esclarecimiento de las masacres que es otro de los fenómenos que tenemos que tener en cuenta a la hora de proteger a la sociedad en el departamento de Putumacho se cuenta con un equipo a nivel nacional que ya tiene irradiado su fuerza también en el territorio y es así que hemos logrado en homicidios colectivos esclarecer nueve incidentes con 60 víctimas 56 de ellos han tenido avance de esclarecimiento es decir tenemos un avance de esclarecimiento en masacre de cuatro víctimas o más del 93.33% en lo que compete al homicidio de tres personas o múltiples ya contamos a la fecha con 14 casos con 42 víctimas en ellas se han esclarecido 33 para un avance del 78,57% que es lo importante de esta metodología de investigación que se ha podido también identificar que el 70% de esclarecimiento que se ha logrado alcanzar nos permite también identificar que corresponde al accionar del Gaur Carolina Ramírez y de los comandos bolivarianos de frontera de igual manera recordemos que con la firma del acuerdo de paz se crea la unidad especial de investigación esta unidad especial de investigación tiene una competencia directa y propia en lo que tiene que ver con esclarecimiento de homicidios a defensores de derechos humanos y a reincorporados actualmente también gracias a las labores y a los equipos itinerantes en todo el territorio nacional incluyendo por supuesto al departamento de Putumayo ha logrado frente a los comandos de fronteras tener un registro de 88 víctimas de las cuales 82 ya cuentan con un avance de esclarecimiento para un 93.18 y en cuanto al frente Carolina Ramírez se tiene registradas 54 víctimas esclarecidas 46 para un avance del 85.19% la unidad ha logrado la captura de 85 personas pertenecientes a estas organizaciones criminales con quienes también gracias a la contundencia se ha podido llegar a un número elevado de sentencias condenatorias en lo que compete a las comunidades indígenas dentro del direccionamiento estratégico se conformó un equipo que viene siendo liderado desde el despacho de la señora vicefiscal y que ya ha elaborado un trabajo importante en el departamento de Putumayo una estrategia de articulación interjurisdiccional con 15 comunidades indígenas en el territorio con 4 puntos focales capacitación e intercambio de saberes impulso y esclarecimiento de casos o situaciones traducción que creo que es algo novedoso para la entidad y que se ha hecho de la mano con las autoridades indígenas y es traducir al dialecto todos los documentos institucionales u oficiales de la Fiscalía General de la Nación porque ese es el primer punto para poder garantizar un acceso a la justicia y finalmente la articulación entre fiscalía pueblos indígenas y otras entidades gubernamentales en lo que compete a las personas defensoras de derechos humanos nosotros no solamente tenemos al interior equipo sino también directivas y estas directivas son lineamientos de estricto cumplimiento para todo el territorio nacional es así como la directiva 008 actualiza precisamente la investigación y judicialización en los delitos que se cometan contra defensores de derechos humanos actualmente a cuatro entre el primero de enero de 2016 con la firma del acuerdo de paz hasta el 4 de octubre de 2023 se ha registrado un total de 62 víctimas con un avance de esclarecimiento de 36 es decir un 58.06% y de las 36 afectaciones que les acabo de mencionar se ha logrado establecer que el 77.77% el responsable es un integrante de una organización criminal 26 de esas afectaciones disidencias de las FARC y dos afectaciones otra organización local que hace presencia en el territorio todo esto nos permitió finalmente llegar a un éxito en la investigación que se empezó a adelantar por parte de la policía judicial y de un fiscal especializado de la dirección de derechos humanos en cuanto a lo que tiene que ver con la masacre del remaso actualmente se encuentra en instancia de decisión de la corte constitucional el conflicto de competencias que fue propuesto por la defensa pero quisiéramos decirle que se radicó desde el momento en que se tuvo todos los elementos materiales probatorios para este esclarecimiento la imputación de 31 integrantes de presuntos responsables de la comisión de este hecho y ya estamos a la espera de la decisión de la corte para poder proseguir con las instancias procesales correspondientes muchas gracias muchas gracias agradeciendo toda la información planteada vamos a ver si podemos hacer la conexión con la representante en colombia del alto comisionado de derechos humanos de naciones unidas es así hola buenos días ¿me escuchan? sí gracias no sé si me puedan permitir el video porque yo misma no lo puedo activar dice que tiene que ser ustedes bueno vamos a ver si lo activamos esas son las tecnologías pero pero si te escuchamos ah bueno perfecto voy a empezar de todas maneras y luego si se activa pues bien tienes siete minutos ¿sí? sí muchísimas gracias saludos a las comisionadas a los comisionados a las autoridades del estado a los representantes de la sociedad civil y a las autoridades y personas de los pueblos indígenas y afrodescendientes que están presentes y muy particularmente al papá de Brian Santiago un saludo muy solidario para usted señor agradezco a la comisión interamericana por su invitación por su invitación a ver me está pidiendo el video ahora ¿ya me ve? ahí te vemos perfectamente gracias muchas gracias bueno agradezco a la comisión interamericana por esta invitación a participar en esta importante audiencia quería compartir con ustedes que según el índice del impacto de la violencia en los territorios que ha elaborado ONU Derechos Humanos para el primer semestre del dos mil veintitrés seis de los trece municipios del departamento de Putumayo se ubican entre los ciento cuarenta y cuatro municipios con los mayores índices de violencia en el país desde enero del dos mil veintidós hasta la fecha mi oficina ha documentado el homicidio de veinte personas defensoras de derechos humanos cuatro personas indígenas una persona afro y catorce campesinos y ocho masacres en el departamento resultando en la muerte de cuatro mujeres y veintiséis hombres ocho reportó el desplazamiento y confinamiento de seiscientas ochenta y siete personas en el dos mil veintidós y cuarenta en el primer semestre del dos mil veintitrés y en septiembre de este año las autoridades del pueblo Siona reportaron el desplazamiento de dos mil ochocientos sesenta y un personas en Puerto en Puerto Asís uno de los principales factores generadores de esta violencia se relaciona con la presencia y disputa del territorio entre el frente Carolina Ramírez de las disidencias de la FARC y los denominados comandos de la frontera según el informe de la agencia UNODC en el dos mil veintidós el setenta y siete por ciento del incremento neto de cultivos de coca en Colombia se concentraron en el Putumayo también informó que en los municipios de Puerto Guzmán Puerto Caicedo y Puerto Leguizamo la extensión de cultivos se duplicó del dos mil veintiuno al dos mil veintidós las disputas de los grupos armados impactan negativamente en los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades campesinas la estrategia de control territorial de estos grupos implica el control social en las comunidades el cual incluye homicidios selectivos de sus líderes lideresas y autoridades violencia sexual y basada en género amenazas reclutamiento infantil carnetización de la población restricciones a la libertad de movimiento imposición de horarios y el control del manejo de la información en las comunidades entre otras según información recibida los grupos armados suelen desconocer a los pueblos indígenas y sus autoridades generando además desplazamiento y despojo territorial de estos pueblos lo que afecta supervivencia física y cultural en este contexto yo quisiera llamar la atención sobre el especial riesgo del reclutamiento de niñas y niños indígenas en el putumayo la limitada presencia de las instituciones del estado impide la implementación de políticas de prevención y protección de reclutamiento que sean eficaces un caso que iluste esta situación fue el reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas muruy de resguardo gran predio putumayo presuntamente por parte de las disidencias de la FARC el 17 de mayo del 2023 en Caquetá adicionalmente la falta de enfoque de género y étnico en las rutas de prevención y protección generan una mayor desprotección frente a las violencias basadas en género y una mayor vulnerabilidad en las niñas y niños indígenas el reclutamiento y utilización de niñas indígenas por los grupos armados no estatales implica en ocasiones alguna de las peores formas de trabajo infantil trata explotación e incluso esclavitud sexual un ejemplo reciente del impacto de la disputa y enfrentamiento entre los grupos armados no estatales es el desplazamiento y el confinamiento de 18 comunidades indígenas afro y campesinas en el municipio de puerto asiste el pasado septiembre dentro de estos hechos también se reportó el desplazamiento del resguardo buena vista de pueblo siona en el cual cuenta con medidas cautelares por parte de esta comisión a pesar de los múltiples llamados de pueblo siona la respuesta institucional ha sido lenta para atender las necesidades humanitarias de la población quisiera destacar cinco medidas que podrían mejorar la situación de derechos humanos en el putumayo para poner la consideración de la comisión especialmente para una mejor protección de las comunidades indígenas afro y campesinas primero el estado colombiano debe redoblar esfuerzos para implementar las provisiones del acuerdo de paz es fundamental avanzar con el plenis y resercir los incumplimientos que se han dado en el pasado la nueva política de drogas también constituye una gran oportunidad para el putumayo que puede propiciar un tránsito hacia economías lícitas y fomentar más oportunidades para el desarrollo otro eje central es la reforma rural integral del acuerdo de paz en tanto genera una mayor presencia de instituciones civiles se requiere especialmente avanzar en el acceso y la restitución de tierras en los programas PDETS y en el cumplimiento de los 16 planes nacionales sectoriales tercero es imperativo que el gobierno avance en la implementación de la nueva política de seguridad defensa y convivencia ciudadana con el principal objetivo de que la fuerza pública brinde protección a las comunidades que lo requieren en ese sentido la política de seguridad tiene que armonizarse con la política de desmantelamiento de conductas y organizaciones criminales recientemente aprobadas la puesta en práctica de ambas políticas debe generar condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales y la recuperación del control del territorio por parte de instituciones del estado en cuarto lugar es importante que el estado refuerce el diálogo directo con autoridades indígenas y afro y las organizaciones de base del territorio que se las refuerce y se les empodere dichos diálogos y su fortalecimiento debe realizarse independientemente de los diálogos con los grupos armados en quinto lugar es importante avanzar en el combate a la impunidad y fomentar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos en particular en el caso de la masacre del alto remanso la fiscalía general como lo hemos escuchado se disponía a imputar a 25 militares que participaron en esta operación cuando el 27 de julio del 2023 el juzgado de Puerto Leguizamo suspendió la audiencia por una solicitud de la defensa de que el caso se asumiera en la justicia penal militar lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos es fundamental que estos procesos avancen con mayor celeridad que se conozca la verdad de lo sucedido que las personas responsables sean sancionadas y que las víctimas lleguen a ser reparadas integralmente desde el enfoque humanitario es necesario reforzar las capacidades humanas y financieras de las municipalidades y de la gobernación departamental para que puedan atender como primeros respondientes en casos de desplazamiento de personas con enfoque étnico y diferencial es crucial también mejorar la coordinación entre municipios gobernaciones y el gobierno central para atender las emergencias humanitarias que reiteradamente se han presentado en el departamento la oficina de ONU derechos humanos en Colombia confía en que esta audiencia sirva realmente para visibilizar el impacto de la violencia en los pueblos indígenas afrodescendientes y comunidades campesinas en Putumayo y las autoridades del estado puedan adoptar medidas más efectivas para su prevención y protección muchísimas gracias muchísimas gracias comisionada vamos ahora a pasar inmediatamente a la palabra a la sí, sí, sí al comisionado pero quisiera destacar en primer lugar la importancia de este de esta audiencia escucharles poder tener esta visión integral de la situación incluso con las propuestas por parte de los peticionarios y con el mensaje de la representación del alta del alto comisionado entonces le voy a pasar la palabra al relator de país comisionado José Luis Caballero gracias gracias vicepresidenta muchas gracias buenos días buenos días a todas y a todos saludo a las organizaciones de la sociedad civil saludo a la ilustre representación del estado Colombia y me da mucho gusto es un honor compartir esta mañana con ustedes y en esta audiencia importantísima importantísima para esta para esta región el Putumayo quiero decirles que yo de las primeras acciones y interacciones que tuve conocimiento como relator fue una reunión con el pueblo de Siona donde me expresaron algunas consideraciones importantes que han dejado ver ahora en su participación también en lo que escuchamos de parte del estado y quiero decirles que pues para mí como relator es un tema de la mayor importancia es un tema que tiene que reconducirse en acciones pues mucho más claras verdad de verdad justicia reparación para la región y en ese sentido quiero nada más notar que teníamos dos pendientes ya escuchamos algunos aspectos que nos puso la representación del estado algunos acentos de las organizaciones pero en esa en esa sesión conversamos de dos temas que a mí me llamaron poderosamente la atención primero el tema y que la representante de Naciones Unidas de alguna manera lo dijo también el tema de la atención humanitaria del desplazamiento forzado muy grave que está subiendo la comunidad y las comunidades en el Putumayo y que requieren de intervención humanitaria ya el estado nos dijo algunas acciones yo quisiera preguntarles a los representantes de Pueblo Siona y a los peticionarios si hay alguna ruta de cambio y de modificación en esta intervención humanitaria si ven ustedes que se ha ido satisfaciendo las necesidades que ustedes tienen con esta intervención del estado y en segundo lugar el tema de la medida cautelar nosotros tenemos una medida cautelar que se había solicitado al estado y quisiera preguntarles también a los peticionarios si hay alguna intervención de su parte ante la comisión en relación con esta medida cautelar y si a los representantes del estado si hay algún seguimiento puntual habían solicitado alguna prórroga en esta medida cautelar que habíamos implementado entonces esas serían mis consideraciones sobre la base de la discusión muchas gracias a ver luego de escuchar al estado me obligo a señalar que hay toda una propuesta de acciones a seguir para desarrollar un trabajo de cooperación de avances de atención directa de la problemática que en esta oportunidad se nos ha señalado yo quisiera hacer una precisión en algunos en algunos puntos esa participación de las organizaciones de la sociedad civil de las propias autoridades indígenas en estas reuniones de acuerdos propuestas de planes de acción que están muy bien identificados me gustaría saber por parte de ambos de qué tanto ustedes valoran esa participación o esa posibilidad de participación a la hora de tomar estas acciones de programas planes a seguir en una en todas las materias incluyendo incluso la de la investigación de los de los sucesos ese acceso a la justicia esa precisión me gustaría también tenerla presente y y lo lo enfoco muy directamente a los avances en las investigaciones de los hechos ¿verdad? que que representan hoy escuchando al padre de una de las víctimas en una situación que que requiere de una respuesta y por otro y por otro lado el tema de las este que va mezclado va 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 junto porque si no participan las autoridades es cuál cuál ha sido la fórmula del enfoque intercultural que estas propuestas el estado le ha dado para para poderlo presentar como como un trabajo en conjunto y por último lo que nos planteaba la representante del alto comisionado la comisión ha tenido una información muy muy puntual sobre niños niñas y adolescentes indígenas pero también que no que no son indígenas en como como un factor de vulnerabilidad mayor en reclutamiento en la falta de una atención especializada y esto va muy vinculado como ustedes evalúan particularmente la sociedad civil como ustedes evalúan esta presencia ya nos decía la compañera de creo que es de la fiscalía verdad la la presencia del estado en estos lugares en estas en estos territorios y que es fundamental para poder tener esto esta protección especial esta identificación de las de los mayores factores de vulnerabilidad que se pueden estar dando un poco esa visión por parte de de ambos me gustaría me gustaría que si no no las pudieran precisar tienen diez minutos cada una de las partes le paso la palabra a la a los peticionarios los representantes de sociedad de los grupos indígenas y particularmente de las víctimas en este caso de tupumayo muchas gracias estimada comisionada entonces queríamos recalcar que aquí hay dos puntos primero la situación compleja del putumayo si bien es cierto que si hay presencia de actores armados ilegales pero estos conviven también se ha mencionado en la presentación conviven con concesiones mineras petroleras en el mismo territorio que complejiza más la situación del putumayo y muchas veces esas concesiones tampoco cumplen con procesos de consulta previa libre informada con los estándares internacionales y también hay otras ilegalidades que están presentes en el territorio como minería ilegal de oro y entre otras entonces es una situación compleja más allá de la presencia de actores y hay que tener en cuenta esa complejidad al momento del establecimiento de las políticas y también que el caso del hermano no es isolado es paradigmático de lo que pasa en el putumayo se menciona la captura de personas que hay esclarecimientos pero cuántos de estos casos no repiten el mismo ejemplo de los falsos positivos en el putumayo ya han pasado 18 meses y las representaciones de las víctimas no tienen la misma información de los hechos hay diferentes informaciones ya casi ha mencionado más información de que la representación no tenía conocimiento entonces en este sentido queremos también recalcar nuevas peticiones para la honorable comisión interamericana que se asigne un punto de contacto para mantener informada la comisión sobre los hechos de la situación de putumayo que se van a solicitar medidas cautelares también por la situación y que le solicitamos a la comisión que valore y priorice estas medidas cautelares en el caso de mandarlas si la comisión podría emitir un comunicado público recordando estos estándares interamericanos de acceso a la justicia verdad y reparación que se han mencionado que la jurisdicción militar no es el fuero competente sino la justicia ordinaria que la investigación tiene que llevarse con debida diligencia celeridad imparcialidad y garantizando la efectiva participación de las víctimas en toda la fase de proceso así como el acceso pleno al expediente y la investigación que no se ha hecho hasta ahora que el objetivo de la investigación debe ser determinar el grado y modo de participación de cada uno de los autores materiales e intelectuales así como establecer las responsabilidades correspondientes a cada uno de ellos y que mientras se desarrolla la investigación de los hechos el estado debe garantizar los derechos humanos de las víctimas proveerlas de garantías de protección vida digna y efectivo acceso a salud salud física y mental que el estado colombiano en el marco de esta audiencia pueda comprometerse a invitar a la comisión interamericana a una visita in loco al departamento de putumayo que en el plazo de 15 días hábiles el estado colombiano informe a la honorable comisión interamericana de los avances que se han realizado en estas solicitudes que también se han mencionado anteriormente y que en el marco de seguimiento de la visita de trabajo de la comisión interamericana en junio de 2021 a colombia se pueda realizar una mesa de trabajo de seguimiento a estas recomendaciones con la participación de sociedad civil pueblos indígenas comunidades campesinas y las entidades del estado colombiano competentes paso la palabra ahora a mi compañero muy buenos días señores comisionados señoras comisionadas Manuel García de la comisión intereclesial de justicia y paz valoramos y celebramos la iniciativa del estado frente a la construcción de propuestas y formas para buscar acabar y generar la paz sin embargo nos preocupa y nos llama mucho la atención la disparidad entre lo teórico y lo propositivo con la realidad práctica que existe en los territorios y sobre eso queremos hacer frente a la situación que existe con la presencia de los grupos armados que no es novedosa desde varios años que estamos perfectamente al frente Carolina Ramírez y el comando de la frontera que inclusive llevan una disputa territorial entre distintos actores armados entre los que se encuentran dos grupos que acabamos de mencionar y la misma fuerza pública por el control territorial lo que lleva a situaciones de confinamiento y a constante enfrentamiento armados con la población civil en inmediaciones de la población civil solo para necesitar un ejemplo el 4 de octubre de este año murió una lideresa en Villa Garzón Putumayo también es importante señalar que frente a esta política de construcción de seguridad humana es importante tener en cuenta el enfoque especial que tienen las comunidades indígenas y la necesidad de que la construcción de las propuestas sea en un marco de una consulta previa y también teniendo en cuenta la especialidad de los sectores campesinos que se han de entender claramente como sujetos especiales y políticos y no darle una visión como se le da generalmente a una persona de ciudad nos llama bastante la atención y queremos que tomen atenta nota de eso señores comisionados y comisionadas que a las propuestas y los comentarios que hicimos en esta presentación el Estado hizo escasa respuesta frente a los mismos aunque se hablaron del avance de investigaciones en el caso de Remanso por parte de la Fiscalía realmente no dieron respuesta sobre el desconocimiento del estándar interamericano frente al acceso a la información de las víctimas y sus representantes al expediente de las actuaciones judiciales y eso simplemente para citar un ejemplo tenemos el precedente del caso de la Corte con Elidoro Portugal versus Panamá entonces claramente eso y también pronunciamientos de la Corte Constitucional en nuestro país y simplemente para citar un ejemplo la sentencia T374 del 2020 en donde justamente la arrepentación de dicta tuvo que demandar a la Fiscalía porque se le estaba denegando la expedición de copias en materia de un proceso en contra del General Mario Montoya por la situación de los falsos positivos que es similar a la que está acá nos preocupa esa situación porque al día de hoy y si lo dijimos con sinceridad nos sorprendimos de que la Fiscalía tenga 31 imputados porque la información que nosotros teníamos era 25 y que con esto queremos demostrar la ruptura y la falta de conocimiento que hay y como las víctimas se están viendo totalmente impedidas y relegadas una acción pasiva frente a la acción penal no conocemos el expediente hay un hermetismo absoluto frente al mismo si bien la Fiscalía hizo una citación para septiembre de este año lo cierto es que como representantes de víctimas y víctimas no podemos acceder a la información nos ha negado la información alegando evitar filtraciones y con una gravedad llega al punto al punto de negarle por ejemplo al señor Don Rodolfo que está aquí el acceso a la inspección médico legal de su hijo porque dice que es información confidencial y con esto antes de darle el paso a mis compañeros quiero enfatizar lo siguiente la Corte Constitucional ha sido clara en que cuando se trata de documentos que pueden ser sensibles tiene que cumplir un estándar que explique por qué no se puede compartir y por qué no se puede anonimizar o pasar parcialmente la información en este caso el paso de la información es totalmente nulo le doy el paso por favor a mi compañero Juan Camilo digamos en la misma línea y dirigido a la Unidad Nacional de Protección agradecemos el informe presentado pero si consideramos que estas cifras son abiertas y generales y no reflejan las medidas de protección para colectivos específicamente para pueblos indígenas y específicamente para Putumayo por lo tanto no podemos ver un impacto o unos resultados en la protección de la vida e integridad de los pueblos y comunidades y prueba de ello vamos a manifestar específicamente y esperemos que esto de trámite en mayo del año pasado un mes y medio después de la masacre radicamos con mi ayuda el formulario de solicitud de protección colectiva ante la Unidad Nacional de Protección hoy un año y medio después la Unidad Nacional de Protección no ha ido a evaluar el riesgo a la comunidad hicimos un impulso con el representante Canzimance llamaron a la comunidad que esta vez si iban a ir pero les han incumplido ya dos veces la fecha que les proponen para ir y no hay medidas de protección para esta comunidad y en ese sentido aunque las hubiera el movimiento indígena tiene pactado desde hace más de cinco años con el gobierno nacional el decreto de protección indígena ya que estas medidas contempladas en la ruta general colectiva no han sido efectivas y por lo tanto ya hay un proyecto de decreto de protección que está en manos de la UNP hace tres años y que desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas hemos intentado que salga y se expida y se discuta lo antes posible entonces hacemos esa solicitud expresa también a la Unidad Nacional de Protección gracias de la Unidad Nacional de la Unidad Nacional de la Unidad Nacional no puede entenderse como la militarización del mismo ya que hay un abanico de necesidades y condiciones a las que la institucionalidad pero como una presencia y debil estar de responder en este sentido se considera que la presencia del ejército como sinónimo de garantías del Estado de igual manera se aclara a la comisión que el conflicto de competencias que se ha suscitado y frente al cual se está a la espera de ser resuelto fue interpuesto por un juez penal militar aun si fue a solicitud de los defensores frente a la resolución de este conflicto de competencias frente al cual hay una amplia gama de decisiones del derecho internacional y del derecho interno frente a la competencia de estas acciones y los puntos y precisaremos en el escrito de seguimiento que alcanzaremos a la comisión interamericana de sociedad civil agradezco su atención y gracias gracias la palabra al señor para ver cuántos minutos tenemos sí solamente hablando un poco de las medidas cautelares si bien se sabe agradecerle a la honorable digamos es de que 2018 tenemos las medidas cautelares el pueblo Siona y que hasta el momento el resguardo de buena vista y que hasta el momento pues digamos ha pasado el tiempo pero no está cumplido un 100% digamos todas las peticiones y las situaciones que estamos viviendo complejas en los territorios bien se sabe de que en este momento hubo una situación muy compleja como hablaba la comisionada también y es de que hay nuevamente confinamiento hay nuevamente desplazamiento de las comunidades y creo que el reflejo en este momento no es una ayuda humanitaria o un kilo de arroz y eso en este momento siempre lo que estamos nosotros solicitando al estado colombiano es que tenemos que tener más inversión social en las comunidades en este momento el pueblo nuevamente comienza a sentir zozobra estigmatizado nuevamente cuál es el proceso que tenemos no tenemos unos proyectos eficaces digamos en este momento para la seguridad alimentaria y que como bien sabemos que en este momento la militarización y todos los aspectos como es en el caso de los compañeros que están sufriendo el flagelo en remanso digamos no es pedir perdón o castigar es mirar cómo podemos nosotros tener titulado en nuestros territorios tener inversión social tener a los niños con una educación muy sana para seguir y que vayamos fortaleciendo esto y no vayamos olvidando de la situación que está afectando a nuestros territorios esto quería como completar y muchas gracias muchísimas gracias le paso la palabra al estado gracias presidenta entre el 6 y el 8 de septiembre se hicieron unas reuniones en cancillería en las cuales se tomaron una cantidad de acuerdos pero a partir del 16 de septiembre del pueblo Siona volvió de nuevo a decir los problemas que tienen de asistencia humanitaria que requerían que realmente se les prestara y en el entre tanto la comisión interamericana había hecho una solicitud de de información como no hubo respuesta por eso pidió el estado la prórroga correspondiente para para contestar la pregunta de la presidenta y con relación a lo demás yo creo que sí a nosotros nos preocupa muchísimo el tema que están diciendo de la fiscalía de las reservas que existan al respecto de manera que a quien más le vamos a dar el uso de la palabra ahora es justamente la fiscalía pero también a la unidad de protección y al ministerio de gobierno con el tema de asistencia humanitaria de manera que empezamos por ahí por el ministerio de gobierno y posteriormente unidad nacional de protección y terminamos con la fiscalía correcto nuevamente muy buenos días en cuanto a la atención humanitaria y desplazamiento forzado desde que se presentó la emergencia el ministerio del interior acudió al municipio de Portasís en el marco de sus competencias acompañando y apoyando esta grave emergencia que se presenta en el sector rural de Puerto Silencio y Piñuña Blanco en el río Putumayo por lo anterior se coordinó visita al resguardo de Buenavista en compañía de la gobernación de la alcaldía de Puerto Asís de la unidad de víctimas y del ministerio del interior y la misión médica para contextualizar la grave situación y de esta manera atender esta situación humanitaria de las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en los territorios y resguardos de Buenavista de Piñuña Blanco del pueblo Siona correcto correcto gracias pues para decirles que la unidad nacional de protección viene realizando unos ajustes al modo de protección dando énfasis fundamental al enfoque a la ruta colectiva de acuerdo al decreto 2078 y esto hace que la digamos el procedimiento que se usa para esta ruta colectiva es que la unidad nacional de protección desplaza a sus analistas a territorio y en digamos en unión con los miembros de la comunidad se evalúan y se plantean las medidas de protección que deben implementarse estas medidas de protección no son exclusivamente para la unidad nacional de protección sino que tienen que ver con la gestión que todo el estado con sus diferentes entidades y ministerios debe realizar está en la norma la unidad nacional de protección en este nuevo periodo ha iniciado todo un proceso para que eso se cumpla y que se le dé prioridad a la ruta colectiva fundamentalmente tenemos una cantidad grande de digamos de procesos de ruta colectiva que estamos adelantando en la actualidad no las voy a leer por cuestiones de tiempo pero en el momento estamos trabajando en esa nueva dirección hacia la priorización de esta ruta colectiva gracias bueno frente al tema de la masacre del remanso hago una claridad por error involuntario si se trata de 25 militares a quienes se le erradicó precisamente la solicitud de audiencia de imputación y de medida de aseguramiento efectivamente estamos a la espera de la corte constitucional para que sea en esta instancia procesal en donde ya se inicie a pues obviamente a socializar todos los elementos materiales por probatorio y evidencia física con que cuenta la fiscalía general de la nación en marco de inferencia razonable de autoría y participación frente a la copia del expediente el fiscal en su autonomía e independencia manifiesta a esta delegada que la respuesta ha sido negativa atendiendo a lo establecido en el artículo 212b de la ley 906 de 2004 adicionada por la ley 1908 de 2018 en donde establece que estamos aún en etapa de indagación estamos a la espera de que ya se pueda instaurar oficialmente de acuerdo a lo resuelva la corte constitucional la fase ya de imputación de mi aseguramiento sin embargo la entidad y fiscalía está abierta para poder hacer una mesa de trabajo concreta con los peticionarios de hacer si ellos están de acuerdo ya con esta delegada precisamente para atender los puntos que son de requerimiento concreto y de esa manera también respetar por la instancia del fiscal que es autónomo independiente en la toma de sus decisiones pero en el marco de ese acceso a la justicia y por supuesto de este diálogo integral con las partes quisiera finalizar con que el caso de la masacre del remanso ha tenido varias mesas de trabajo incluso lideradas por el propio director nacional de derechos humanos con las víctimas hemos hecho un ejercicio de a dos partes como lo mencionaba uno de los que hoy ha tenido su intervención en que en el ejercicio de caracterización de víctimas y en todas las actividades hemos contado con el aval de la familia lo hemos hecho en territorio y por supuesto siempre garantizando la seguridad de los mismos no es un caso sencillo es un caso complejo por eso le hemos dado la voz a ustedes en las diferentes mesas también técnicas y hemos intentado que estén las mejores capacidades instauradas para este caso tenemos más de 250 actividades de policía judicial y tenemos toda la gente desplegada desde nivel central no es gente de lo territorial y aquí pueden dar fe también los abogados que hoy lo representan porque contamos con perfiladores victimológicos encontramos con el CEBAP que es un centro de alta tecnología con que cuenta la entidad que es el encargado de haber hecho una reconstrucción en tercera dimensión tenemos los mejores balísticos y un equipo de más de 150 personas que acompañaron esta investigación y que van a ser descubiertos en su etapa procesal con un número totalmente coherente a los resultados que se han logrado si bien es cierto no se ha podido avanzar ya por un tema externo lo que compete de la Fiscalía General de la Nación estamos a la espera y continuamos recolectando toda la evidencia y estamos abiertos a un diálogo que se pueda suscitar entre las partes gracias muchas gracias vamos a estar dando por terminada la sesión pero el comisionado relator me ha pedido un minuto para la palabra sí muchas gracias presidenta muchas gracias entendido de esta digamos esta posición que ha tenido el Estado en relación con la Fiscalía que es muy importante porque nosotros estamos teniendo información de tres cosas la falta de acceso a la información a los expedientes la simulación de pruebas y entiendo yo que el tema de la judicialización de expedientes que tiene que ver con un recurso pendiente ante la Corte Constitucional verdad no obstante quizá este puente de alguna mesa de trabajo pueda ser relevante para acercar las posiciones y yo creo que la comisión tendríamos que estar muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo eso es gracias 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 comisionado bueno yo concluyo esta sesión reconociendo la posición de ambas partes la necesidad de mantener un diálogo les pediría que si ustedes tienen a bien remitir la información por escrito de sus planteamientos nos sería muy útil para el seguimiento de la misma queda pendiente y nos ponemos también a la disposición de esta propuesta de establecer un diálogo para identificar precisamente esos aspectos en los que se requiere de una continuidad de acción y de aclaración de puntos para tenerlo para lograrlo en la forma más oportuna posible los peticionarios le han planteado al al estado una una serie de de puntos si ustedes tienen a bien hacer esas consideraciones y remitir a la comisión la información que nos puedan proporcionar para también poder continuar con esta esta posición de mediación recordando que la audiencia es un espacio de diálogo que nos permite conocer la posición de las partes y a la comisión la oportunidad de darle esa ese seguimiento y ese tender puentes de comunicación así que muchas gracias por toda la información quedamos en espera de toda la información que se nos pueda proporcionar por escrito muchas gracias y damos por terminada la misma